hola amigos qué tal cómo están acá tu compañero de casting como siempre trayéndote lo que te gusta los spoilers de nuestro amigo Kenny Rivera y nada pues muchachos este también de acá el próximo vídeo vamos a estar este respondiendo algunas preguntas algunas interrogantes que me han estado preguntando sobre Kenny que va para casar con la serie y todo eso también informarles que el día sábado este va a haber un vídeo más que todo no tan especial sino un resumen de toda la saga de goku y vados porque hay gente que está diciendo que no encuentra la parte 1 la parte 2 o sea todas las temporadas están acá en mi canal pero voy a hacer un vídeo especial o sea un vídeo largo ya dando el resumen de todo todo no no con las voces o sea no con lo que ya han visto antes no no sino voy a hablar de todos los capítulos en un vídeo larguísimo ya para que así se pongan al día los nuevos suscriptores los nuevos que están viendo la serie y sepan pues no de qué va la historia porque estamos en la quinta temporada y vamos a seguir vamos a hacer unas mil temporadas si es posible ustedes saben que yo siempre voy a traer los vídeos y también las noticias de Dragon Ball entonces pues muchachos vamos con los spoilers que nos ha dejado para este día nuestro querido amigo Kenny Rivera a ver espero que no se no se traumen con los spoilers que nos ha mandado el día de ver muchachos nada dice Daruma no está tranquilo pues él sigue sintiendo que alguien nos está siguiendo Daisuke se burla de él porque piensa que le tiene miedo al valle de la muerte más tarde sus apechas se aclara Daisuke es atacado ferozmente por uno de ellos dejándolo al borde de la muerte con sólo dos técnicas iba con destino a pulverizar a Daisuke cuando Daruma se pone delante del rayo recibiendo el daño por él para sorpresa de los dos reyes emperador el cuerpo de Daruma no había sido pulverizado en ese momento empieza a llover y caer rayos sobre él uno de los reyes emperador llamado Yeisuke dice con toda razón el relámpago naciente no logró exterminarte puedes usar el cuerpo de radio dominio está más elevado que el nuestro sin duda en la academia marcial hay genios pero ni así podrás derrotarnos la pelea empieza un golpe derriba a Nobu el otro rey emperador que si nadie se diera cuenta cargaba un por gran poder por debajo de la tierra y de eso Daruma se había dado cuenta interrumpiendo la técnica antes de que fuera lanzada Nobu estaba furioso pues es un rey emperador había sido derribado por un venador avanzado ahora iba con todo a matar a Daruma increíble muchachos a veces que se llama si es que no lo han pillado bien esos spoilers no lo repetimos de vuelta bueno ya pedido de todos ustedes algo rápido nada más no nos dice que Daruma no estaba tranquilo muchachos ya que él sentía que alguien los estaba siguiendo no saben que Daruma pues es un prodigio en todo lo que es la batalla no Goku Daruma es lo máximo entonces éste se había dado cuenta de que sentía como una premonición de que los estaban siguiendo hasta el momento y era realidad porque al final Daisuke estaba que se burlaba de Daruma diciendo que le temía a este valle que era tan tenebroso el valle de los muertos y que Daisuke pues fue derribado con solamente dos técnicas fue atacado ya que estos poderes iban con una gran fuerza hacia Daisuke para exterminarlo volverlo polvo pero no Goku Daruma se puso enfrente de estos poderes y pudo repelerlos y acá dice que Daruma recibió todo el daño y que para sorpresa de estos reyes emperadores el cuerpo de Daruma no se había vuelto polvo sino que él estaba se puede decir algo normal en ese momento empezarían a llover a caer rayos sobre Daruma uno de los reyes emperadores Jason dice con toda razón el relámpago naciente no logró exterminarlos y que el otro emperador Nobu estaba cargando la energía por debajo de la tierra pero que Daruma al ser un experto se dio cuenta y detuvo esta técnica antes de que fuera lanzada ahora estos dos reyes emperadores se van en contra de Daruma y esto es increíble muchachos ya que estamos viendo la pelea entre emperadores contra reyes emperadores ya sabemos que los reyes emperadores son pues lo que tienen la mayor fuerza la mayor energía no en todo esto y que Goku como se dice no es un maestro en todo bueno mi amigo Goku porque es Goku Daruma ¿no? muchachos ya lo sabemos y que su amigo Deizuke se había estado burlando de esto pero que al final pues las cosas salieron diferentes ¿no? ya que en sí Daruma sí sabía que lo estaban siguiendo y que la finalidad era exterminarlos a estos dos hacerlos polvo pero ya sabemos que estaba Daruma ahí pues muchachos presente para todo esto sinceramente este nuevo capítulo va a estar súper interesante igual como todos los demás y esperamos yo quiero sinceramente ver cómo va a acabar esta pelea ¿no? entre reyes emperadores y emperador ya sabemos que los reyes emperadores están muy por encima pues de todos estos ¿no? supuestamente de Daruma de Suke y de todo lo demás solamente nos queda esperar nada más a este día sábado muchachos y bueno ahora respondiendo algunas preguntas como siempre ya lo saben mando saludos a todos los que me escriben sinceramente por el Instagram y os pido muchachos a todos ustedes que no se olviden de seguirme en Kawaii no se olviden muchachos ahí estoy subiendo los cortos ¿no? en una manera más resumida más rápida para que todos ustedes puedan verla y se diviertan pues muchachos ¿no? puedan ver este este en una manera más rápida como los capítulo Goku y Baos y todo eso ¿no? los estoy resumiendo así como algunas anécdotas y demás cosas que subo ahí ya que es una plataforma en que puedes subir pues videos de 30 a un minuto ¿no? los espero ahí en Kawaii muchachos y bueno algunos están hablándome ya les he dicho ya lo vuelvo a repetir que los mensajes que me escriban acerca de las páginas falsas ¿no? ya no los voy a responder porque la verdad no nos no nos da importancia sinceramente no nos interesan las páginas falsas que vivan de eso sinceramente ya que de eso comen ¿verdad? ¿no? así como la página anterior que le dije a esa Tana Goku Games tanta vaina que decía que a Kenny le había pagado no es falso o sea así a Kenny creo que le pagó un par de meses pero Kenny de ahí le prohibió subir sus videos y que el otro lo siguió haciendo y al final que él se molestó esa es la verdad de todo muchachos este y que a mí Kenny me había dado un dinero no no es así están muy equivocados así que muchachos ya lo saben y nada este también muchos se están preguntando diciendo sobre que Kenny solamente va a hacer 100 capítulos de esta serie muchos han dicho que ahí queda la serie pero yo solamente les diré que ustedes lo van a saber más adelante si es que Kenny va a seguir o no haciendo los capítulos de su saga así que esperen tranquilos muchachos de acá un mes solamente les digo muchachos que igual todas las personas merecen un descanso ¿no? ya que ni tiene buen tiempo haciendo la historia creo más de un año y yo creo sinceramente que que Kenny ya se merece un descanso ¿no? unas vacaciones por lo menos un mes o dos meses ya depende de él pues muchachos pero ustedes ya se lo van a se van a enterar a ver si Kenny continúa la serie ya de corrido hasta el otro año o si es que se va a dar pues un pequeño descanso ¿no? como debería ser sinceramente ¿no? y bueno algunos me estaban preguntando por enésima vez la aplicación que usó para dibujar se llama Krita y también Painful Sign Painful Sign lo utilizo para los diseños más rápidos más fáciles que son estos y Krita uso para mis diseños personalizados que están en Patreon nada más y bueno conmigo será hasta el día viernes ¿no? bien el día sábado un resumen súper especial largo de toda la saga de Goku y Vavos y también este video especial día viernes ¿no? de Goku y Vavos bueno muchachos cualquier pregunta me la hacen al Instagram al Invose un fuerte abrazo para todos que pasen buen día